Disculpen ese corte, la cámara nuevamente ha dejado de grabar así que perdonenme Pero nada, pues aquí volvemos, vamos a curarnos como les dije Disculpen ese corte brusco, bueno Pero pues nada, dicho esto Ya tenemos 5 pokémones, por cierto Vamos a seguir, vale Vale, vamos a ver Cuánto Qué habilidades, vale, básicamente tiene este sigil Datos, veamos Vale, naturalizado, vale Tiene 22, 25 Digo 22, 26, 33 26 y 28 Rueda a fuego Reserva, deseo cura Y bueno, pues No, no está nada mal chicos Vamos a seguir básicamente Vamos a volver a la ruta de aquí Abajito, vale, 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 vale Y pues veamos qué hay, vale Creo que hay unos cuantos combatillos Vale Ahora estoy de una Super Bowl a cambio de una Poké Ball Pues eso está bien O sea, es un buen trato Vale, esto aún no lo podemos hacer Porque es usando Usando La caña de pescar, vale Y surf Y pues eso No lo tenemos Así que sabía que sabía que había una valla No sé cómo Me impresionó, yo creo Pues nada, nos devolvemos chicos Ya hicimos lo que hay que hacer acá Vamos a seguir y seguir Y seguir Y seguir Por acá Por acá Y bueno Entramos Pues no da ruta No es no da ruta Bueno, sí Perfecto Aquí es un evento Tenemos que subirnos por estas partes Vale, combate aquí También sabía que venía este combate Vale, cuánto lleva esta segunda parte Vale, dos minutos Le quedan otros dos minutos Porque el video anterior duró 16 minutos Así que este tiene que durar 16 minutos Eh, cuatro minutos, vale Para que se cumplan los 20 Vale, tiene un Miao Que es normal, vale No sé por qué usé derribo No quería usar derribo Eh, la he embarrado Perdón, perdón Derribo Pau Bueno, casi Bueno, pero Casi lo maté un golpe Recupera salud del Miao Ahora sí Tiro y tal Toma Pau Muere Perfecto Y Monferno Subirá de nivel Sí Subirá nivel 13 Perfecto Bien Vamos bien de momento Muchachos Bueno S** Caprón S** S** Si S** S** Lo So uo Lo S** Lo Lo